A gozar y a bailar con Nino Coral ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A mi banda y a mis fallas que te hacen la bomba Para nada te sirvió los consejos que te di Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Yo soy Nino Coral, encanto del Perú Todo lo que tú tienes me lo debes ahora Y ahora que te pulir ¿Por qué me pagas así? Fui quien te pulir y te puse así Fui quien te pulir y te puse así ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A mi banda y a mis fallas que estás en la bomba Para nada te sirvió los consejos que te di Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Yo soy Nino Coral, encanto del Perú Todo lo que tú tienes me lo debes ahora Y ahora que te pulir ¿Por qué me pagas así? Fui quien te pulir y te puse así Fui quien te pulir y te puse así ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A mi banda y a mis fallas que estás en la bomba Para nada te sirvió los consejos que te di Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Bla, 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 bla Pa' que me pagues así Ahora te vas lavada del santo del arroyo ¿De dónde te saqué? ¿De dónde te saqué? Ahora viene el billete Me mandaste a sacudir Fui quien te pulir y te puso así Fui quien te pulir y te puso así Sacuda el billete, sacuda el billete Sacuda el billete, sacuda el billete Tienes casa, tienes carro a costilla de mi billete Sacuda el billete, sacuda el billete Sacuda el billete, sacuda el billete Música 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 Música